¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todas las mañanas para que puedan despertar con energía y tener un hermoso día? ¡Sí! ¿Y cómo sería si le ponemos batería? ¡Vamos a bailar! ¡Mueve las caderas, mueve las manitos! ¡Me ponte a bailar! ¡Mueve las caderas, mueve las manitos! ¡Me ponte a bailar! ¡Dice! La luna y el sol salen a bailar Día y noche van a disfrutar ¡Mueve las pies, mueve las caderas, mueve las manitos! ¡Me ponte a bailar! ¡Mueve las pies, mueve las caderas, mueve las manitos! ¡Me ponte a bailar! ¡Muy bien! ¡Mueve las caderas! ¡Mueve las caderas! ¡Mueve las caderas! ¡Mueve las caderas!